Hoy venimos a hablar de los videojuegos como profesión, cómo llegué a este camino, cómo lo elegí, cómo di mis primeros pasos, cuáles son las enseñanzas, los momentos importantes de esto, qué te deja, cómo encararlo como una profesión básicamente. Vamos a estar charlando de eso con Mauricio, que me va a acompañar en la charla. Y no más que eso, vamos a tratar de incentivar a un par de chicos, chicas que quieran divertirse, jugar a esto, que lo vean como algo que puede ser algo más que un hobby, una diversión, un entretenimiento. Quizás adelantamos un poquito la charla, pero ¿qué trabas, qué palos te han puesto a la hora de querer plantear esa idea de, bueno, me voy a dedicar a esto y que te digan, no sé, estás hablando de un videojuego? La verdad es que tuve mucha suerte, no he tenido trabas. No he tenido trabas, tuve una familia que fue siempre muy confiante en mí, en lo que me enseñaron también, cómo aprendí, cómo crecí, y demostré siempre que iba a poder salir, a pesar de no lograrlo en el juego, iba a también tener otra salida, iba a poder conseguir algo, era bastante autónomo en ese sentido. Antes que no tuve nunca trabas, confiaron en mí, me dejaron ser y resultó. Así que por suerte nunca recibí trabas, pero sé que ahí tengo muchos compañeros que sí han recibido problemas con sus padres, problemas con su familia, con sus amigos, porque tenés que dejar un montón de cosas de lado, con sus novias, muchos problemas así de relaciones sociales, pero por suerte yo no recibí ninguna. Bueno, bien, bien. Mencionaste la frase dejar de lado. Cómo es la vida del atleta eSport profesional, ¿no? Para quien no está en el tema, cómo es el día a día, cómo llevas todo esto. Bueno, fuera de aire mencionabas, cada tanto viajás a Capital, ahora volvés, en breve tendrás otro torneo de Counter Strike. Y la vida del gamer no es fácil, se deja muchas horas, básicamente arrancás en el amateurismo dejando todo de lado, porque para llegar al nivel profesional, al nivel más importante, para competir en los torneos más grandes, necesitas dejar todo, necesitas llegar al nivel en el que están ya los que están establecidos. Entonces, dejar de lado significa no salir, quedarse en casa, también ser como un deportivo profesional donde te cuidas en tus horarios, dormís bien, te alimentás de la mejor manera, tratás de trabajar tu cabeza también, entonces vos le dedicás mucho más que solamente sentarte al juego y a jugar. Le dedicás muchas horas también a la parte de prepararte, de estar en equipo, de trabajar en equipo. Estás todo el tiempo pensando en eso. Es muy dedicado porque estás todo el día con eso en la cabeza. Y pensando que, oriundo aquí de la ciudad, ¿qué representa tener una exposición como esta, como Mundo Tech, bueno, hace poco la creación de Nodote como polo tecnológico, que esté aquí en San Nicolás esta oportunidad para jóvenes que vengan a hablar vos, está Gino Tubaro también por allá. ¿Qué se siente que la tecnología pise fuerte en tu ciudad? Para mí está muy bueno, está muy bueno porque justo recién pensaba, caminaba por lo que está en todo y pensaba que está muy bueno esto, está muy lindo. Participé de otros eventos en Tecnópolis, en otras convenciones, en la rural. He participado de otros distintos eventos y este la verdad que está muy bueno, está muy bien preparado todos los que están. La verdad me alegra que hayan hecho esto acá, que le estén dando un poco más de importancia a la tecnología, al nuevo mundo que se viene. ¿Te hubiese gustado tener los demás chicos? Seguramente, seguramente me hubiera gustado venir acá, jugar, probar VR, probar un par de juegos, algo nuevo. Pero la verdad que estoy contento porque claro que los chicos lo pueden tener. Muchas gracias, Teo. Gracias a ustedes.